Para la siguiente canción no voy a usar guitarra, se llama Bosque, ya estamos llegando al final casi, casi. Y es una canción que va un poco sobre las relaciones, todo tipo de relaciones, para mí a veces son un bosque porque siento que estoy un poco perdida, pero al final es la naturaleza, la naturaleza te lleva a sitios muy bonitos, entonces espero transmitiros eso con esta canción. Gracias. 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 Gracias por ver el video